¿Brendan, estás estudiando para el examen de final de español? Sí, por muchas horas. Tú es muy dedicado. Hola, ciudadanos de Ingen. Es bueno que tú llegues. Nosotros hablamos sobre la clase de español. La clase de español, ese es sobresaliente. Pero yo sugiero que nosotros comamos primero. Yo aconsejo, nosotros pidamos una pizza de Dominix. Es raro que tú digas Dominix porque yo me gusta su pizza mucho. ¿Qué tipo? Queso, pepperoni. Pepperoni? No, yo insisto que nosotros pidamos la pizza de queso. ¿Tú quieres luchar? Yo insisto que nosotros pidamos una pizza con pepperoni. Ellos es muy desagradable. Sí, pero yo tengo una idea que va a solucionar nosotros problema. Tú y yo pedimos una pizza en la otra habitación. Tom, tú eres muy ingenioso. ¿Qué tipo de pizza debemos comprar? Por un lado nosotros pidamos queso o pepperoni. Pero por el otro lado yo pienso pedimos una pizza con pollo. Muy bien. Ojalá que ellos no critiquen el tipo. ¿Qué te llevante? Tom, tú eres muy generoso con tu punto. Pero qué tipo es la pizza? Es una pizza de pollo. ¿Te gusta? No, es terrible.